Si fuera por los propios medios, tú nunca hubieras viajado, ¿eh? Y resulta que... Era un vuelo de Barajas a La Habana. Barajas a La Habana. Porque yo estaba sufriendo mucho ya en España, yo quería regresar rápido para La Habana, y entonces ya estaba desesperado, y decía, ya me metí en el aeropuerto. Yo estaba sin pasaje, sin pasaje, y sin dinero. O sea, ¿realmente estabas desesperado? Muy desesperado, muy desesperado. Tres cosas, cubano, sin pasaje, y sin dinero. ¿Y te fuiste a embarcarte al avión de qué? ¿De cubano? Oye esto, y empiezo hasta a revisar todos los mostradores, y todos los mostradores, y no aparecía nadie que me salvara, y no aparecía nadie, hasta que vi una mesita, con un cartelito a plumón, a mano, que decía, cubano de aviación, y dije, esta es la mía. Y entre ahí, y a mí me reconocieron, porque me deciste que... Porque en Cuba todo el mundo te conoce, que eres una leyenda del humor, y me dijeron, esto es Irak. Sí, pero no hay pasaje para hoy, Ulises. El avión está lleno totalmente, y dije, no importa, yo me voy a ir para La Habana. Como quieran, me dijeron, bueno, mira... Mónteme donde sea. Donde sea. Y ahí mismo me dijeron, con pase a bordo, ahí me... Sí, no... ¿Tú estabas en el avión, Eddie? Sí, sí, cuando dijeron, lo de pase a bordo, un poco se lo quito. Sí. Ya después de que era un pase a bordo. Pero él sí tenía pasaje. Sí, yo tenía pasaje. Claro. Dije, un pase para el gordo, y me fui. Y entonces... Y entonces... Empecé a correr por todo el aeropuerto. Que es una cosa infinita. Grandísima. Sí. Para un cubano correr en un aeropuerto internacional... Sí. ...en el extranjero es muy peligroso, porque a medida que uno va corriendo por el aeropuerto, uno va viendo las grandes naves de las diferentes aerolíneas parqueadas en el aeropuerto. Voy. Esperando taxiar para salir. Sí, sí. Y esas grandes naves están ahí con su belleza, con su tecnología, con su grande forma. Y eso lo emociona mucho a uno, hasta que llega frente al cubana de aviación. ¿Te parece que estás entrando en el museo del aeropuerto? Claro. Yo siempre había visto aquello de que en las películas y en las diferentes vidas que había hecho, las aeromozas eran lindas, rubias, altas, azules, así. Y cuando llegué, estaba la hija de Don Coquiñongo esperando en la escalería, que me dijo... ¡Que volá, flaco! ¡Entra! No tienes pasaje, pero no importa. Mira, está el piloto y el copiloto, pero el ingeniero de vuelo parece que se enfermó. No. Así que puedes ir en el asiento de él. Partí. ¿Del ingeniero de vuelo? Y ahí ya te encontraron un avión. Y empecé a esperar ahí. Tranquilo. A que llegaran los pilotos, porque no habían llegado. Y de pronto siento, tracototón, tracotón, tracotón. No me lo pago para el fondo del avión. Sí. Veo que entra. ¿El avión estaba lleno, lleno? Lleno. Lleno, lleno. Ya estaba ahí a todos los pasillos. ¿Tú estabas ahí adentro lleno, lleno? Él ocupaba todo el pasillo. Sí. Y parte de los asientos de un lado y del otro. Hombre, sí, no es para menos. Sí. Miro al final de la nave y veo que viene el capitán de la nave. ¿El capitán? Sí. Me lo... Me di cuenta porque estaba bellamente engrenado. Sí, se visten como con un gorro y como si se fueran una guerra, ¿no? Ajá. Sí. Pero venía con unas gafas prietas. ¿Unas gafas prietas, oscuras? Sí, oscurísimas. Y un bastón en la mano. ¡No! Y venía caminando así por el medio del pasillo. ¿Un bastón? Un bastón. Y se escucha la voz de la que me recibió en la escalería. Sí. Diciendo, atención, señores pasajeros. Recibamos cálidamente al capitán de la nave. Y la gente se quedó mirando al tipo así, ciego. Porque iba con un bastón y con uno de antiojo prieto. Sí. Graseo. Pero esto era el bastón. ¿Pero cómo va a ser el capitán de la nave en su aviso? Pero como yo también lo decía. Todo el mundo lo decía. Hasta el propio capitán lo decía. ¿Cómo va a conducir el avión? ¿Cómo va a conducir un piloto ciego en un avión? No ve nada. Y la gente miraba a mí y yo miraba a la gente. Y el único que no miraba para ningún lado era el capitán de la nave. Claro, porque era ciego. Y el tipo con tremenda autosuficiencia se sentó en su asiento, cogió el timón con las manos y perdió la mirada en el horizonte. Bueno, lo de que perdió la mirada en el horizonte es un sentido. Ya la había perdido antes. Ya la había perdido antes. Claro, sí, sí. Y tú estarías sobresaltado. Yo me estaba comiendo hasta las uñas. Entonces digo yo, esta gente está y de pronto digo, no, este no es el que va a manejar. Claro. El que va a manejar es el copiloto. El copiloto. Porque este es lo que tiene la experiencia y le va diciendo al roto. Inteligentemente. Nada más que había pensado eso y siento, pero que está pam, 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 pam. Y cuando miro al fondo de la nave veo otra persona que entra, obviamente enganada. Con su uniforme. Perfecto. Este otro era prieto de piel. Prieto. Pero igual traía gafas y otro bastón. No. Y caminando por el medio del pasillo. Eso no puede ser. Y el copiloto. Ya tú sabes, la gente mirando así, dice la muchacha de la escalería, dice, atención señores pasajeros, recibamos cálidamente al copiloto de esta nulante, si están locos. ¿Cómo van a poner a dos ciegos a manejar el mismo avión? Claro, es una locura. ¿Cómo van a matar cómo le van a dar el timón en un avión a Steve Wonder y a Feliciano? No, morimos aquí. Claro, claro. Y el tipo vino y sin mirarme. Bueno, usted... ¿Y tú te lo habías inhalado? Se sentó en el copiloto y le digo al otro, ya llegué y le digo al otro, ah, no me di cuenta. Se sentó, cogió el timón y le dijo, vamos a calentar el motor. Y arrancaron el motor y la gente me miraba y yo miraba a la gente y decía, nos vamos a matar, nos matamos sin duda, nos vamos a matar. Y aquel empezó a coger velocidad del motor. ¿Te acuerdas de él? Sí. Ese te empezó a mover todo. Pero usted era una tembladera, era una cosa... Y el cubano de aviación, eso es una cosa que hacen todos los aviones, eso... Pero encienden para calentar los motores, pero... Sí, 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 pero el cubano de aviación, además de eso, empieza a soltar tuerca, torneros, porque es una tecnología japonesa nueva que hay, que no sé si la sabe. ¿No? Que es aligerar la nave antes de levantar tuerca. Y entonces salen volando tuercas, tornillos, empiezan metálicos. Y entonces, brrr, aquello calentando y todo el mundo se miraba y yo miraba a todo el mundo. ¿Y era el pánico? El pavor. Pero todavía la gente no lo podía creer. ¿Te das cuenta? Y cuando aquel tipo le digo al capitán, le digo al otro, suelta los frenos. ¿Tú sabes cuando sueltan los frenos en una nave aérea? Sí. Es que va... Es que va... Hace así, ¿verdad? Es que va a despegar. Y todo el mundo que estaba sentado en los asientos hizo, bum, bum, bum. Y aquel tipo, bum, y yo decía, Dios mío, de verdad que van a despegar estos dos tipos sentados al timón. Y aquel empezó a coger velocidad y la gente miraba y yo miraba a la gente. Pero qué miedo. Y el avión se acercaba a la final de la pista. Qué miedo. Y aquello era una locura. La gente con los ojos desorbitados miraba a mí. Yo miraba a la gente y los pilotos no miraban para ningún lado. Ellos estaban sentados. Claro, pero los pilotos no eran cienos. Y disparidos para adelante. Y el avión se acercaba al final de la pista. Y no levantaba. Y no levantaba, güey. Y la gente se estaba volviendo las tuñas de los dedos. Y ya se veía clarito. Al final del aeropuerto un cartel grande que había embarazada que dice Madrid salud el 26 de julio con todas las metas cumplidas. Y cuando faltaban como 50 metros nada más, los pasajeros lanzaron una alarida. Porque creían que se iban a estrellar. En el último metro, veisle aquello. Y eso se fue. Levantó. Despegó. Y hubo un silencio. Pero en el último metro. En el último metro. Silencio. Un suspiro generalizado. Bueno. Por Dios. Al final de la nave. Siempre hay uno. Siempre hay uno que hace la gracia. Siempre hay uno que suelta una mentosidad. Perdón. Fuiste tú, ¿no? Vengo. Dijo el capitán. Sí. Despegamos. Dijo el copiloto. Lo logramos. Dijo el capitán. Pero te lo tengo advertido. El día que los pasajeros no griten nos vamos a desguabinar. Bravo. Desguabinar. Nos vamos a desguabinar. Eso es usted un genio del humor. Muchas gracias. Eso es usted un genio del humor. Tiene que haber sido una experiencia terrible, ¿eh? Terrible. Yo, el grito mío fue porque se me cayó el bocadito. Y estaba amarrado. Pensé que lo perdía. Regresamos con Ulises Toyrak y Eddie Escobar. Si ustedes quieren verlos juntos, tienen que ir el viernes a The Place. No se los pierdan. Más o menos a medianoche, once en la noche. Sí, después del show de aquí. Después del show de aquí van a estar Ulises Toyrak y Eddie Escobar. Dos grandes del humor cubano. Gracias. No se los pierdan. Regresamos después de la pausa. Sí, sí, claro. Dos humoristas muy geniales. Dos cubanos. Ulises Toyrak, que se presentó el sábado aquí en Miami a teatro lleno. Y la gente, hay que ver cómo se reía la gente. Tiempo que no veía gozar tanto a un público. Te felicito. ¿Sabes qué? Porque es que a mí me parece que ahí hubo... Sí, esa noche hubo mucha magia, ¿eh? La gente se reencontró con un personaje, en este caso que era yo. Pienso que si hubiera sido otro, hubiera sido otro. Que hacía rato no veía. Y que significó en algún momento, incluso en los momentos más difíciles de la vida del país. Porque en los años 93 había un hombre. ¿93, 94? Había mucha hambre. Y nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de mí, de Boncó y de otra gente que estábamos haciendo un programa de mucho rating en ese momento en Cuba. Significábamos la risa para la gente. Claro. La alegría para la gente. Y ahora cuando nos vuelven a ver... Es un reencuentro feliz, desde luego. Bueno, no sé si te diste cuenta que nada más salía del escenario... Yo me di cuenta que la gente se iba a reír mucho, porque tenían ganas de reír. Sí, sí. Llegaron pagando y con ganas de reír. Oh, sí. Yo estaba absolutamente impresionado. Bueno, dile lo que dijiste, que hubo un momento en que perdiste al público. El momento en que perdiste al público fue cuando el presentante Jaime. Ah, sí. El Jaime se encuentra en la audiencia y aplaudieron más que a él. Sí, sí. La gente empezó a aplaudir yo. Tú vas a ver que se va a jeringar el espectáculo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno, déjame decirte que estábamos hablando que el año 94 estuvo feo la cosa. Más fea que yo. Sí. Sí. Era la cosa y él. Estaban ahí. Y mi mamá fue con un dolor de estómago al hospital. Sí. Es Ciudad de la Habana. Ciudad de la Habana. Sí. Era una especie de revista cómica. El que hacías con Boncó se llamaba... Sabadaso. Sabadaso. Sabadaso se llamaba el otro. Y salía los domingos. Je, 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 je. Yo nunca he sido listo para estas cosas. Y el otro, ¿y tú de qué te ríes? Y tú de qué te ríes era una revista donde yo presentaba a los amigos humoristas que conocíamos en aquella época y que así estaban haciendo trabajos interesantes. La premisa era que hicieran trabajos interesantes. Ya. Y me confundí con él. Y o amigos. Y o amigos. Y me confundí con él. Ah, eres cruel, eres cruel. No, en realidad Eddie... Y ahí estuvieron juntos. Sí, sí. Y a partir de ahí hicimos incluso muy buena amistad. Hicimos dos o tres espectáculos porque aquello fue una locura, ¿eh? Sí. Hicimos una especie de equipo comando, que éramos cuatro humoristas. Ya. Uno que tocaba guitarra, este otro que te decía Eddie ahorita que es muy cruel, y Eddie. Y Eddie. Y hacíamos un espectáculo. Hicimos cosas en el Carlos Márquez de Teatro Manera donde cae en La Habana. Sí, sí, sí. Di Oto Ortiz, que él se va a sentir orgulloso de que tú digas Oto Ortiz. Y Oto Ortiz. Eso, eso. Oto Ortiz. Claro que nos decían. Sí, sí, sí. Un aplauso para Oto. Un aplauso para Oto. ¡Ay! ¡Cómo le va a gustar eso! Eso. Ahora, eh... Eddie decidió venir y quedarse acá en Miami. Tú has estado aquí en Miami, vas a estar el sábado en Tampa. Por cierto, Ulises Toyrak va a estar el sábado en Tampa. Si nos están viendo en el restaurant Versalles, vayan a verlo. Antes vas a estar el viernes en The Place. Tienes un público que te adora acá. Tú podrías quedarte acá, pero tú eliges volver. Eh... A ver, yo vi la entrevista que le hiciste a Carlos Varela y me pareció interesantísima. Sobre todo, me gustó mucho la forma en que le hiciste la entrevista. Gracias. Yo soy un rey en La Habana. Yo soy... Eso lo dijiste el día, la noche, el sábado. Yo soy realmente un rey en La Habana. Si la película que hizo Alexis Verde me retrata a mí. Yo vivo con muchas necesidades, igual que el resto de la gente y tal. Pero, ¿sabes qué? Yo sé que yo tengo trabajo aquí, puedo vivir muy bien. Tengo muchos amigos, los quiero muchísimo. Sé que hay inmensas posibilidades aquí. Lo que me pasa con La Habana es de locos, ¿eh? Yo tengo esquinas donde sé que estuve con una muchacha y tengo rincones donde sé que lloré o donde reí y tengo una familia, tengo mis viejos allí, y tengo a mi esposa, a la que quiero mucho, a pesar de haberle dicho a Pia la otra vez que vine aquí. Pero esto que dices me conmueve porque... No, porque es que... Porque esa es la patria, ¿no? Los recuerdos, las esquinas, los afectos... La vivencia, ¿no? Ese es tu lugar en el mundo, ¿no? He visto gente que vive muy bien aquí y yo se lo celebro mucho, pero he encontrado personas en las que hay una cosa que me mata y es que cuando están viviendo en Estados Unidos extrañan La Habana y cuando van de visita a La Habana están locos por regresar a Estados Unidos. Y ese desarraigo es mortal. A mí me mataría, ¿eh? Es como una mata fuera del lugar donde va, ¿no? Y eso me mataría a mí. Por eso es que yo... Me encanta mi ciudad, me encanta mi gente y por eso ahorita hablábamos y te decía tienes que ir a La Habana porque sé que La Habana te va a gustar. Pero claro, por supuesto, algún día estaremos juntos ahí, ¿no? Dios mediante. Algún día estaremos juntos con Carlitos, contigo... Con otro, con otro. Con otro. Con otro. Con Wendy. Con Alina. Con Alina. Mi esposa. Sí, sí, con Alina tu esposa. No, con mi familia no, que son insoportables todos. ¿Cómo dices eso? Yo me fui huyendo de Cuba de mi familia. Es una primera dictadura. No, y ahora mi mamá está amenazando con venir para acá. No, 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 quédate ahí. ¿Para dónde te puedes ir de aquí? No sé, para Burundi. Pero me ha gustado lo que has dicho y yo siento que soplan vientos frescos, ¿no? Y que la gente ahora va y viene y acá también hay más tolerancia y el hecho de que un artista elija vivir allá, bueno, hay que respetarlo. Mira, yo soy de los que respeta la opinión de la gente. Sí. De todo el mundo. Yo respeto la opinión de la gente. Lo que casi estoy convencido es que la política no es lo mismo. Claro, claro. Sí, yo no vivo con la política. Yo con lo que vivo es con mis vivencias y con mis cosas y con mi familia y con mi gente. Los sentimientos, los afectos y el humor. Y lo que sí tengo muy seguro es que yo le pertenezco a los cubanos. Es decir, allá tengo millones de cubanos y aquí tengo millones de cubanos. No te iluminaron. Pero ¿cómo que no te iluminaron? Estaba ahí, no te diste cuenta, pero estaba ahí. Yo hablé en off, parado en medio del escenario, en off. Y no tenía nadie. Podía haber hablado desde la pata en cuero que nadie me hubiera visto. Pero ¿por qué no te iluminaron? ¿No había un reflector? No sé, no sé. Pero te das cuenta del problema que tiene este hombre. Pero eso es una cosa cruel. Sí, sí, sí. Era tu debut, era tu inauguración como actor cómico. Y me aplastaron como una bucanación. Pero ¿había reflectores suficientes para iluminar? Sí, sí, los viraron. Había de todo. Era un teatro maravilloso. Los viraron. Lo siento tanto, pero bueno, hay que buscar una reivindicación para Eddie. Es que esperamos también que usted llegara y... Y la lluvia... Sí, yo... Eran las ocho y yo llegué como a qué hora. Ocho y treinta y cinco, por ahí. Sí. No, no, te perdiste la parte fundamental que era este al principio. Mi presentación. ¿Tú hiciste la presentación? Él fue el que hizo la presentación. Ah, entonces saliste al escenario. Sí, lo que nadie me vio. Estamos hablando serio, eh. Nadie me vio. Tú te habrás reído, pero hablamos serio. Él salió al principio. Y no me iluminaron. Procenio. Lo siento tanto. No, no, no. Déjame decirte que a la gente le agradeció. No, no. Nadie sabía quién estaba hablando. Hablaba y la gente se hace así. Eso pasa por algo. Eso tiene que ser una señal... Sí, una señal de que este no va a brillar. Yo vi que... ¿Qué cosa? Que Mirabay hacía así. Y de pronto cogió una pastilla y se la tomó. Ya estoy ya. Ya estoy mal ya. ¿Pero qué edad tiene Mirabay? No, Mirabay ya está... Ya tiene. Debe tener noventa años. Y es una gente fabulosa. Pero lo vi que se paró y el público lo vacionó. Es que para todas las personas normales que yo conozco, incluido algunos especialistas que no son muy normales, Reynardo Mirabay es el mejor actor nacido en Cuba. Oh, sí. Es un... Es una cátedra de la actuación. De todo tipo. Cómica y seria. Bueno, pues, entonces, para los que no te reconocieron el sábado... Que vayan. Que vayan el viernes... No se preocupe. La próxima vez llego mi propia linterna. Te lo miras. Te lo miras. Te lo miras. Te lo miras. Así voy a actuar yo la próxima vez. Pero el viernes van a estar en The Place, Ulises Toirac y Eddie Escobar. No se los pierdan. Aquí en Miami. El viernes. Y el sábado, al día siguiente, Ulises Toirac va a estar en Tampa en el restaurant Versalles. No se los pierdan. Un aplauso para ellos, por favor. Un aplauso para ti. Muchas gracias. Gracias.